En conmemoración de los 25 años de su álbum, Jagger Little Peel, la cantautora Alanis Morissette regresará a los escenarios con una gira de más de 30 conciertos por Estados Unidos durante 2020. Gracias a ese álbum de 1995, el tercero en su discografía, obtuvo cinco premios Grammy y está registrado como el material más vendido de una artista femenina y es el número 14 de los discos más vendidos de todos los tiempos. Además del anuncio de su tour, acompañada de Garbash y Liz Faire, Alanis lanzó su sencillo Reasons I Drink, el primero de lo que será su próximo álbum de estudio, Such Pretty Forks, con material completamente inédito que se estrenará en mayo próximo.